Ahora siempre estás enfadado conmigo. ¿En qué? David. David, no te vayas de mi lado. ¿Sabes lo que eres? ¿Lo sabes, Sisa? Eres una zorra. Una zorra. ¿Y qué sabes tú lo que es una zorra? ¿Viste a esos japoneses invadir mi pueblo? ¿Los viste? ¿Los viste violar? ¿Matar? A mis padres los quemaron vivos.